Por más que el penal fue a media altura y al medio. Acá se viene Peñarol, llega Canovio, domina Canovio, toca al medio, el cebolla... ¡Gol! 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 El Peñarol, el cebolla, Cristian Rodríguez, con gran definición, Japón y arriba, en el marcador el equipo de Leo Ramos, en el campeón del siglo, gana el carbonero, 1 a 0, frente a Boston River, Juan Lacaze presente, Cristian Rodríguez, ¡Gol! Y mire cuántas cosas ya pasaron en apenas 6 minutos desde que arrancó esta sexta etapa de torneo de apertura. Primero, selecciona uno de los jugadores claves de Boston River, después, el arquero de Danubio le contiene un penal a Liverpool. Y como respuesta, llega una magnífica jugada por el sector izquierdo, un Canovio que arrancó con todo, que se recuperó de aquel golpe recibido de Valdés, lo ve llegar al cebolla, el cebolla como diciendo, bueno, me faltó jugar unos cuantos partidos, estaba suspendido, no hubo actividad, tengo muchas ganas, controló con derecha, y castigó de pierna zurda, tremendo remate, un golazo para Peñarol. El segundo.